En esta oportunidad les vengo a traer tres opciones de maquillaje. Para esta temporada festiva nos va a estar acompañando a Vixa Álvarez, la profesional en todo el tema de maquillaje en la ciudad de Valledupar. Vamos a estar viendo en esta oportunidad un maquillaje neutro en tonos tierras, pero que le da ese toque que necesitamos para esta temporada. Un toque de brillo, de mucha iluminación y sobre todo de mucha sensualidad con esos labios de color rojo. ¿Por qué te recreaste este maquillaje para esta temporada? Bueno, como estamos en fiestas de noche, porque lo que queremos es lucir todo lo que tiene que ver con las navidades, el año nuevo y festejar esta fiesta, qué bueno que iluminar. Aquí hay que colocar mucho brillo. Para esos maquillajes que quieren resaltar, mucho brillo les va súper bien. Por eso en la modelo usamos suficiente brillo en las zonas de iluminación, en el párpado móvil tenemos glitter. Y con esto vamos a lograr una mirada que impacte y que logremos lo que quieren. A Vixa, yo tengo este maquillaje que es con el que he pasado todo el día haciendo mil vueltas y me gustaría que me des de pronto unas opciones, si de pronto no tengo tiempo, el 24, qué me podría hacer, qué me sugieres. No sé si a todos los televidentes les gustaría ver este cambio mic cover. Sí, claro, con ese maquillaje que tienes podemos comenzar desde ahí. Si llegan súper cansadas del trabajo, tenían este maquillaje y queremos cambiarlo, podemos hacerlo. Bueno, ¿y qué tal que nos acompañen y vean el cambio que vamos a tener de este maquillaje súper sencillo a un maquillaje súper guau, que dure toda la noche y que brille con luz propia? Como primer paso, hacemos una transición y damos profundidad a la mirada. Quiero darle brillo a este párpado móvil, una luz, bastante claridad, bastante iluminación, bastante brillo. En esta oportunidad voy a trabajar un tono satinado. Con este hermoso color cereza en mis labios, llegamos al final de este hermoso maquillaje. Habitza quiso dejarme brillar en esta noche con unos toques sencillos, unos ojos de impacto, una piel iluminada y unos labios color puerto. Los invito a seguirme en todas mis redes sociales, arroba justincaro.